Ocelete, ¿qué pasa? Vamos para Gindama, hacer una pinceladita ahí con los niños, ¿no? De gloria nos tomamos una copita y después nos vamos para acá ahí. Que tiene una fiesta que más sale, una fiesta de lo mismo. De gloria, me ya no puedo pasarnoslo bien a la gente. Vamos allí de arte. Contigo quiero perderme, dame tus besos de menta. Me pierdo entre tus deseos y haces de mí lo que quieras. Miedo de tenerte cerca, de no poder resistir tu piel. Me miras y me atormentas, y después tú te vas con él, y después tú te vas con él. Miedo de tenerte cerca, de no poder resistir tu piel. Me miras y me atormentas, y después tú te vas con él, te vas con él, tú te vas con él. Alimentarme del beso donde se posa el amor, donde el camino te advierte que el dolor solo es dolor. Me mata que no me comprendas, sienta que no soy de ti. Me paso las noches en vela, sin coger el sueño y sin poder dormir. Me paso las noches en vela, sin coger el sueño y sin poder dormir. Contigo quiero perderme, dame tus besos de menta. Me pierdo entre tus deseos y haces de mí lo que quieras. Miedo de tenerte cerca, de no poder resistir tu piel. Me miras y me atormentas, y después tú te vas con él, te vas con él, tú te vas con él. Ay, no quiero perderte. Llevo en mis ojos clavar tu mirar. De tus ojillos verdes, de tus ojillos verdes. Hacés de mí lo que quieras, contigo quiero perderme. Dame tus besos de menta y aunque me cueche la muerte. Contigo quiero perderme. Dame tus besos de menta. Me pierdo entre tus deseos y haces de mí lo que quieras. Contigo quiero perderme. Dame tus besos de menta. Me pierdo entre tus deseos y haces de mí lo que quieras. Miedo de tenerte cerca, de no poder resistir tu piel. Me miras y me atormentas, y después tú te vas con él, te vas con él, tú te vas con él. Miedo de tenerte cerca, de no poder resistir tu piel. Me miras y me atormentas, y después tú te vas con él, te vas con él, tú te vas con él. Que toma, toma, como dice, como dice, cuéntase, cuéntame, anda, cuéntase tu niño, ¿y cómo dice, chavalillo? Ven a ver, ven a ver, ven a ver, miedo me traeré cerca, no poderme resistir, ven a ver. Pena de mí, miedo de tenerte cerca, no poderme resistir Tu beso, pena de mí, me atormenta Pena de mí, miedo de tenerte cerca, no poderme resistir Pena de mí, pena de mí, miedo de tenerte cerca, no poderme resistir Gracias por ver el video.